Vamos a continuar con más noticias, presentan más pruebas que posiblemente incriminarán al taxista Tahir Estrada Hernández como el principal autor del asesinato de una mujer de 33 años de edad. Tres oficiales de la policía fueron juramentadas por el juez Ángel Fernando. Le voy a tomar la promesa de ley. Promete decir verdad y nada más que verdad sobre el conocimiento que usted tiene de estos hechos. Sí, promete. Para testificar y presentar las pruebas que se encontraron en la casa del hombre, a quien por tercera vez se le realizó audiencia. Un calendario con el nombre de Nelly Romero y un monedero estampado. Señor juez, ¿verdad? ¿Qué es lo que se encontraba en esa bolsa de evidencia? También fueron presentados los resultados de la revisión del vehículo. El pelo encontrado en el travesaño delantero, lateral derecho del vehículo, por su cártica morfológica corresponden a pelos humanos de la cabeza y guardan semejanza con las muestras de pelo del oxisa. Nelly Argentina Romero Bojorge, descrito en el informe pericial biológico. Las pruebas demostradas cada vez incriminan más a Estrada. Esa es la camisa que andaba la víctima puesta el día de los hechos y que fue ocupada en lo que es el Instituto de Medicina Legal. Ahí está. De igual manera, el pantalón que está descrito en las bolsas. Ahí está el señor juez. La cinta, donde efectivamente se evidencia de que hicieron unos peritajes, en este caso de transorología y biología, los compañeros del Instituto de Criminalística y Ciencia Forense. De igual manera, ahí está el otro calcetín. No hay vuelta de hoja, él la mató. Ahí no tengo duda yo. Esta es la segunda vez que Pascual Abojorge, madre de la víctima, miró de frente al presunto asesino de su hija. No pude ver frente a frente. Cuando a mí me entrevistaron, a él lo sacaron, porque aparentemente yo estaba enchilada. Pero entonces a él lo sacaron para afuera para entrevistarme a mí. ¿Usted qué pensó en ese momento al verlo? Yo pensé muchas cosas, que me haya dejado desgraciada, en el sustento de mi hija, en el apoyo. Yo espero, pues, que lo condenen. El Ministerio Público solicitó la suspensión del juicio ante la ausencia de más testigos, por lo que la defensa técnica no puso objeción. Voy a proceder en este acto a suspender la presente audiencia de juicio oral y público. Para el próximo 24 de mayo, está programada la continuidad del proceso judicial. Para Acción 10, Kevin Arrieta.